Bueno, pues esto es lo primero que vais a tener cuando iniciéis Chakra Linux. Como veis, un escritorio KDE 100%. Quizás a vosotros os haya salido un mensaje de avisos de actualizaciones, en el cual os dice que la base de Pagma no está actualizada, no sé si queréis actualizarla. Y probablemente le hayáis dicho que sí. Si os hace unas preguntas, lo que pasa es que yo os recomiendo que le digáis que no. Motivo. Esta herramienta se basa en Pagma. Pagma es el programa que corre por debajo para gestionar los paquetes, que es el mismo que se utiliza en Arch Linux. Pero ojo, porque Chakra y Arch Linux no comparten repositorios, de modo que los repositorios de Arch para Arch, los repositorios de Chakra para Chakra, no los contéis porque puede dar lugar a inestabilidad. Dicho esto, aunque utilicen la misma herramienta, utilizan distintos repositorios. No obstante, el funcionamiento de la herramienta es igual para ambas. Y en Chakra tanto como en Arch, los paquetes muchas veces se juntan por grupos de paquetes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que así está todo mucho más localizado y es mucho más modular. De modo que en este caso, por ejemplo, a la hora de instalar el LibreOffice, que es lo que nos da como opción, nos dice ¿Desea sustituir no sé qué por tal? No sé qué por cuál. Y nos va saliendo diferentes preguntas a las que tenemos que contestar con sí o no. Lo normal es que le digamos sí a todas, para que se actualice todo. Sin embargo, llegará un punto en que se queda atascado. Y esto es porque nos va a decir que qué paquete de idioma queremos instalar. ¿Qué pasa? Pues que existen un montón de paquetes de idioma. Y él no sabe cuál instalar. Así que te va a preguntar cuál quieres instalar. Y te saca una lista en la cual aparecen todos los idiomas disponibles. Y tú tienes que escoger qué idioma quieres que te instale o qué idiomas. ¿Qué pasa? Que la herramienta gráfica, la pregunta esa no te la hace. Y se queda en un bucle infinito esperando una respuesta que nunca le va a llegar. Entonces, ¿cómo actualizar de la mejor forma posible? Pues podemos hacerlo con el gestor de paquetes de Chakra, que aparece aquí. Creemos que es muy intuitivo y tal. Y dice, marcar todas las actualizaciones. Le damos aquí a actualizar para que se actualice, a ver qué versiones nuevas hay de cada cosa. Si nos fijamos, antes había 156 y ahora hay 157. Le decimos que marque todas las actualizaciones. Y ahora le podemos dar a revisar y aplicar. Aquí nos sale todo lo que va a hacer. Como vemos, con una cuenta atrás. Y automáticamente nos pide contraseña. Y empieza la actualización. Y ahora es cuando empieza el tema de las preguntas. Le decimos a todo que sí. 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 Quiero reemplazarlo todo. Y ahora se ha quedado esto pillado. Esto es lo que os dije antes de las preguntas del idioma. Si os fijáis, lo que está esperando depende de las respuestas que faltan por introducir, que es la del idioma. De modo OK. Vamos a cancelarlo. Y vamos a hacer la actualización en modo de terminal. No os preocupéis porque la terminal es una herramienta muy útil. Más rápida y que nos va a solucionar muchos problemas. Muy bien. Aquí la tenemos. Tenemos que ejecutar el siguiente comando. Sudo, porque vamos a hacerlo con administrador. Backman-SY1. Esto lo que hace es sincronizar la base de datos de los paquetes con las versiones de nuestros paquetes. Y si hay versiones nuevas en los repositorios remotos, pues sincronizar esas versiones con nuestras versiones. Es decir, va a actualizar todo el sistema. Pide contraseña. Se la ponemos. Y aquí nos hace exactamente las mismas preguntas. ¿Quiere reemplazar bla bla? Sí, 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 sí. Y ahora aquí es lo que yo os dije de los idiomas. Que tenemos que coger el nuestro. El español es el 25. Aquí está. De modo que tenemos que introducir el número 25 para que se instale el paquete de idioma español. Clicamos a Intro. Y ahora nos dice que esto está en conflicto. Que si queremos quitar un module Inic Tools. Le digo que sí. Y ahora nos hace aquí un resumen de lo que va a hacer. Va a descargar casi 600 megas de paquetes. Fijaos, es una barbaridad. Le decimos que sí. Y cuando termine retomamos esto. Bueno, pues ya está todo actualizado. Una vez que ya está todo actualizado. Solo me queda contaros una pequeña cosa más acerca de Chakra. Y es que para instalar los programas existe este comando que es sudo pacman-s-nombre del programa. No obstante, podéis utilizar el gestor de paquetes gráfico para instalar los programas. Que es la cajita esta. Aquí sencillamente os venís a Todo. Y podéis introducir aquí el término de la búsqueda. Por ejemplo, Sonotic, que es un juego para Linux. Le dais al Intro. Y aquí lo tenéis. Además, os lleva a la página web del juego. Donde podéis echar un vistazo a ver qué es este tipo de programa. Podéis clicarle aquí al más. Y luego ya le dais a Revisar y Aplicar. Y ya está. No hace falta que instaléis los programas uno por uno. Podéis hacerlos todos de golpe. Podéis navegar por las categorías de programas. Y echar un vistazo. Y bueno, ya solo me queda una cosita más por contaros. Que es la utilización de los Humble Pack. Vamos a verlo. Nos venimos aquí al inicio. Clicamos en Bundle Manager. Y nos sale esto. Estas son las aplicaciones que no están escritas en Qtay. Por lo tanto, su integración con el sistema es pésima. De modo que aquí escogemos la que queramos. Por ejemplo, esta que es muy famosa. Firefox, que la conoceréis todos. Pinchamos en el botón de Descargar. Y esperamos a que lo haga. Una vez que se ha descargado. Venimos aquí arriba y nos sale aquí. Así que solo tenemos que darle a... Al Play, por así decirlo. Y nos arrancará directamente Firefox desde aquí. ¿Veis? Y a esto me refería con la integración. Queda totalmente feísimo esto. Porque esto está hecho en GTK y no en Qtay. Por ejemplo, un navegador que viene que está hecho en Qtay es Reconc. Las aplicaciones de Internet. A dónde está. Tenemos el Cupsilla, navegador web. Y el Reconc. Ambos. Me imagino que serán Qtay. El Cupsilla tiene pinta de ser como el Firefox. Pero escrito en... En Qtay. Lo que yo decía. Aquí lo tenéis. Un clon del Firefox escrito en Qtay. ¿Veis la diferencia de integración? Los iconos y los colores, etc. Pues a eso me refiero. Bueno, pues yo ya me voy a despedir aquí. Hasta ahora lo que os toca es rastear a vosotros con el sistema. Y descubrir vosotros todo lo que os puede ofrecer Chakra. Que espero que sea mucho. Así que sin más dilación, yo me despido y espero veros en otro vídeo. Chao.